Nos hemos trasladado a la finca La Sombra ubicada en la tierra fresca del Tumaladalia, esto con el objetivo de conocer un poco sobre la producción de las fresas, frambuesas y moras. La fresa es un cultivo que se siembra en invierno para cosecharlo en verano y es un producto que se cosecha todos los días del año, principalmente en la época de verano. Aquí tenemos una fresa que se puede utilizar para hacer licuados, hacer batidos y como postre también se puede ser utilizada. El municipio del Tumaladalia tiene un clima de bosque subtropical semi-húmedo que corresponde al tropical semi-lluvioso, el cual es un factor positivo para los propietarios de finca La Sombra. La fresa se puede sembrar a partir de un estolón que tira la planta. La planta crea ese estolón y de ese estolón se le puede crear una nueva planta que puede ser cultivada en un vivero y después próximamente puede sembrarse en bancos. Primero se hacen los bancos de tierra, próximamente se pone el plástico y una manguera para el riego de agua y después se siembra la plantita en cada uno de los hoyos que hay en el plástico. Desde hace ocho meses los propietarios de finca La Sombra apostaron por la producción de fresas. No obstante, cabe resaltar que también hace cuatro meses ellos están sembrando lo que son las frambuesas y las moras. Estamos ahora en el área de las frambuesas y las moras. Específicamente la frambuesa es un arbustito, una planta, una zarza mora silvestre de montaña. No necesita agroquímicos, solamente se cultiva, se siembra nada más. Esta planta si se produce el fruto todos los días, se puede cortar y se puede exportar también. Aquí mantienen un personal de 20 trabajadores que se dedican a las labores, escogiendo la planta, haciendo viveros y empacando el producto. Es importante destacar que esta finca emplea a más de 30 trabajadores que se encargan del cultivo de dichas frutas, además de algunas hortalizas. Cabe destacar específicamente que en Nicaragua somos los únicos que producen frambuesas. Igualmente pueden ser utilizadas para colorantes de bebidas, para postres, exactamente, para postres y para jalea. Usted puede disfrutar de estas exquisitas frutas ricas en vitamina C, ya sean en batidos, postres o jugos. Y finca La Sombra las distribuye a los supermercados de la capital. La fresa la venden a los supermercados de Managua, ahí la pueden encontrar a un precio justo pues, y la pueden probar deliciosamente en su casa o en su restaurante, hoteles, lo que tengan. Con cámara de Brian Rodríguez, Noticiero 6, Alejandra Urbina.